Buenos días, alumnos, padres y madres de familia. En este otro video les voy a enseñar cómo mandar la tarea, cómo mandar esa actividad que se pide, ya de algunos temas. Nos encontramos aquí en el CEA Eagles, ya enseñamos en el video anterior cómo ingresar correctamente al CEA Eagles. Nos vamos a la última actividad que tuvimos, que sería actividad en el cuaderno de la semana 8. Damos clic en el título y nos va a mostrar qué contiene esa actividad. En este caso, fíjense, la actividad tiene un objetivo, dibujar de forma correcta la clave, reconocer cada una de las notas, leer las notas de la canción Un Elefante. Importante, haber entendido la elección anterior de los nombres de las notas musicales en el pentagrama. Ya, para poder realizar esta actividad. Hay un video que muestra cómo hacer esta actividad. Tienen que visualizarlo. ¿Qué tal chicos? Buenos días. Luego, está aquí la canción, un fragmento de la canción. ¿Qué es lo que tienen que hacer con esta canción? Simplemente colocar los nombres debajo de cada una. Una vez hecho esto, una vez terminado, tienen que sacarle una foto a su cuaderno y mandarla. ¿Cómo la mandan? En esta actividad, fíjense que esta es la actividad de tarea. Dijimos también en el anterior video que la actividad de tarea se caracteriza por esta manito que está sosteniendo una hoja. Una vez que ingresemos a la actividad, vamos a poder visualizar de forma completa. Aquí tenemos lo mismo que leímos desde el SEA, la actividad, el video, la imagen donde están las notas musicales. La única diferencia es que es aquí desde el Moodle. Vamos a tener aquí una vista sobre la entrega de la tarea y un botón en la parte de abajo que dice agregar entrega. Este agregar entrega quiere decir que es el archivo que enviamos al profesor para que correga. Fíjense que en este momento dice estado de la entrega, no entregado. Esta es la calificación sin calificar porque no se entregó. Fecha de entrega el 29 de marzo. La fecha de límite de entrega era el 29 de marzo. El tiempo restante de esta actividad para presentar, bueno aquí es una actividad que es antigua. Así que la actividad va a estar con 21 días y 6 horas de retraso. Modificación ninguna, comentario ninguno. ¿Qué es lo que tengo que hacer una vez que termino mi actividad? Tengo que enviarla, saco mi foto, la envío a mi computadora o desde el teléfono. Es exactamente lo mismo y le doy clic en el botón agregar entrega. Cuando doy clic en el botón se vuelve a cargar la página. Tenemos que bajar hasta la parte final. Y vemos en esta parte que se crea un pequeño cuadrito. Dice archivos enviados. Ya, y aquí está, dice algunas indicaciones. El tamaño máximo de archivos es de 20 megas. Y máximo de archivos son 5. O sea que 5 fotos pueden enviar. Ya. Para poder cargar tenemos que darle aquí en el botón de esta hojita que dice agregar. Le damos clic. Se nos va a abrir otra ventana. Que es aquí donde vamos a buscar nuestra foto. Le doy clic en el botón examinar. Voy y busco una foto. En este caso va a ser una foto de las notas musicales. Ok. Aquí ya está el archivo cargado. Le tengo que poner un nombre. Tarea. Número 1. Autor. Les va a salir su nombre. Y solamente eso. Y tienen que darle clic en el botón azul de abajo que dice subir archivo. Al momento que le den subir archivo. Si está correcto lo que hicieron. Aquí va a salir una pequeña vista previa de su archivo. Y el nombre que le colocaron. Ok. Nuevamente voy a ir a la ventana. De agregar otro archivo. En el caso que sean 2 o 3 fotos. Clic en agregar. Clic en examinar. Ok. Y aquí voy a subir esta otra foto del perrito Barrabás. Ya. Abrir. Ya cargó aquí. Fíjense el nombre. Se pone el nombre de la foto. Y le pongo como nombre. Perro. Barrabás. Ya. Perro B. Vamos a ponerle. Subir este archivo. Nuevamente. Cuando le demos subir este archivo. Fíjense que se visualiza una pequeña imagen. Previa de este archivo. Con el nombre y la tarea. Ok. Una vez que cargo todos los archivos que quiero mandar. Para que se correga. Lo que tengo que hacer es en guardar cambio. Si no le doy en guardar cambio. Y le salgo. No van a enviar nada. Entonces le doy clic en guardar cambio. Una vez que guarde. Les va a aparecer una página. Con unos pequeños códigos. Que maneja. Para el módulo. Y ustedes le dan abajito. Si no se cambia. Le dan aquí abajito. En continuar. Una vez que continúen. Ustedes se tienen que fijar. Si estuvo correcto todo lo que hicieron. ¿Cómo? Vamos otra vez a la parte final. Fíjense que ahora el cuadrito ha cambiado. Estado de entrega. Enviado. Se puso color verde. Estado de la calificación. Todavía no la califique. Por eso no sale nada. Fecha de entrega. Máximo del 29 de marzo. Tiempo restante. Bueno. Aquí les. Por este caso. Que es el. Que es una actividad ya antigua. Sale rojo. Si lo envían a tiempo. Va a salir verde. ¿Ya? Y cuando fue que le subieron. Su última modificación. El día de hoy. 19 de abril. A las 6.45. ¿Ok? Y los archivos están acá. ¿Listo? Aquí están los archivos. En caso de que se hayan olvidado. Algún archivo. Pueden volver a enviar más. O si se equivocaron. Pueden borrarlo todo. En el caso que quieran agregar. El mismo procedimiento. Editar entrega. Les va a volver a enviar a la página. Del cuadrito. Para que puedan subir. Fíjense que aquí está la tarea que tenía antes. Y puedo seguir agregando. En el caso de que. Se hayan equivocado. Y quieran borrar. Lo mismo. Le dan clic en borrar entrega. Les pregunta si quieren confirmar. Que si están seguros de borrar la entrega. Le dan en continuar. Y listo. No hay nada. Para revisar. ¿Ok? Esta entonces es la forma correcta. Como tienen que enviar. Una tarea. Por medio del módulo. Por medio del módulo. Gracias.